Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Tenemos las campanas. Vamos a recordar las dos notas que habíamos dado, el sol y el mi. El sol, que escribíamos en la segunda línea del pentagrama, y era de color azul. Y el mi, que escribíamos en la primera línea del pentagrama, y era de color amarillo. Vamos ahora a escuchar el sonido y a continuación tenéis que repetir cantando con las sílabas de su nota. De esta manera. Primero lo hago yo a la vez que la campana, y luego cuando suenen solo las campanas, cantáis vosotros. Sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, mi, sol, mi, mi, sol. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Ahora, sin ver las campanas, vamos a tener que adivinar, escuchar atentamente varias veces primero, primero para escuchar, segundo volvemos a escuchar y pensamos, tercero volvemos a escuchar y comprobamos lo que habíamos pensado, para ver qué suena primero. Si primero suena el sol o primero suena el mío. Van a haber dos sonidos y tenéis que averiguar primero cuál suena primero y cuál suena después. Volvemos a repetir, volvemos a escuchar y lo pensamos. Y ahora volvemos a escuchar y ya tenéis que decir la respuesta, cantar, que va primero y que va después. Lo comprobamos, vamos a ver qué es lo que había sonado. Sol, mi. ¿Habías aceptado? Venga, vamos a probar otro ejercicio. Escucha atentamente. Volvemos a escuchar, lo pensamos. volvemos a escuchar y si ya lo sabéis lo podéis decir, lo podéis cantar ¿ya lo tenéis? vamos a comprobarlo sol, mi otra vez era primero el sol y después el mi vamos a hacer una tercera atentos volvemos a escuchar y lo pensamos volvemos a escuchar para comprobar ¿ya lo tenéis? vamos a ver mi sol espero que lo hayáis acertado no 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 Gracias.